Primero me gustaría preguntarte cómo estás vos. No, estoy sumamente triste porque yo soy una persona pública hace muchos años y soy muy querido y soy una persona de bien, que tengo un pasado limpio, tengo una educación, mis padres me enseñaron valores. Está tan alejado de la realidad todo esto que me duele muchísimo que una persona con cero pruebas, cero pruebas, se sienta frente a la justicia y se arme toda esta bola gigantesca. Yo lo que te quiero aclarar y con todo respeto, lo que dijeron ayer de los resultados de la pericia psicológica le dio mal a él. Si quieren se las leo, donde dice, sí dice lo que ustedes pasaron, que no está loco, que se adecua en tiempo y lugar, pero que no tiene ningún síntoma o ningún signo de haber sido abusado sexualmente que es la carátula por la cual se me acusa. Porque este abogado, que no se le entiende nada a lo que habla, que dice que yo ejerzo no sé qué, algo psicológico sobre él... No, poder, porque de lo que hablaba Federico puntualmente es que vos le habrías prometido ciertas cosas, acceso al medio, pertenecer y por eso tenía que acceder a tus pedidos sexuales. Eso es lo que está denunciando Federico. Pero Federico, salimos, fuimos una pareja durante cuatro años. Pero lo que planteaste... Pero vos lo escuchaste ayer, porque él te di... Perdón, Maite, vos lo escuchaste ayer, él lo que dice da a entender que... No da a entender como que fueron novios cuatro años. Dice que si vos ejercías presión, que él trabajaba con vos... Pero tu empleado. Que le prometías cosas, además. Y si no, no tenía trabajo. Si no accedía a determinadas cosas, no tenía trabajo. Abuso de poder. No, él mezcló todo eso, fue el año pasado en mi emprendimiento de escenas en mi casa, donde él, como compañero mío, me daba una mano. Y sí, yo le daba plata. Pero ya de antes venían de pareja. Sí, hace cuatro años. Igual me parece que lo de la presión, Guido, también van sin... Digo, por ejemplo, supongamos que no era menor y tenía 18 cuando empezaron a salir. ¿Vos qué edad tenías? No, no, pero porque me parece que la presión tiene... Bueno, pero yo te quiero decir que la diferencia de edad no es un delito, porque si no mandamos preso a Cormillot, discúlpenme. Cuando hay amor y hay una pareja y hay respeto y todo es consensuado... Hay consentimiento. Y hay un sentimiento y lo querés y lo cuidás y lo aconsejás. Sí, pero la justicia contempla eso que estás diciendo y la mujer de Cormillot no tenía 18 años, tiene 30 y pico. No importa. No importa. 18 o 30 pico. No, pero es una persona madura. Pero ella está hablando de la diferencia de edad, no es un delito de la diferencia de edad. Pero igual la justicia también lo plantea, Guido. Digo, porque la verdad que dicen que no es lo mismo una persona de 18 con alguien, más o menos de 30 o de su edad o de 20 y pico, que una persona de 50. porque tiene otra experiencia, porque tiene otra forma quizás de acceder o de manipular a las personas. Bueno, pero esto es un concepto que se está implantando ahora, porque hay mucha gente joven que le encanta salir con gente grande, porque aprende, porque tiene experiencia, porque le enseña la vida, porque no tuvieron una educación correcta. Pero todo cambia cuando las personas menores sienten que eso fue inducido, cuando sienten que fue un abuso. Porque en este caso, digo, eso claramente sucede en las sociedades y pasa, y mucha gente se enamora, y mucha gente forma vínculos larguísimos, pero me parece que la cosa cambia cuando hay denuncias. Todo es distinto cuando la persona menor, en este caso, siente que fue abusada, o siente que fue, que digo, inducida a hacer algo que quizás en ese momento no se daba cuenta que quería hacer. Esa es la diferencia. Bueno, la carátula es abuso sexual con acceso carnal. Y si quieren ponemos más fuerte el reportaje este, no sé cómo contarlo por el horario, pero yo a vos y a todos ustedes le quiero decir que en la relación que yo tuve con Federico Acosta, mi rol sexual era pasivo. Yo soy versátil, no le importa a nadie, bueno. Pero uno se adecua a lo que le gusta a la otra persona. Si yo dice que lo emborraché, primero si emborrachás a una persona, no tiene dirección. No sé cómo hablar para que no sea muy fuerte. Segundo, el acceso carnal. ¿Cómo voy a tener acceso carnal? Por favor, una denuncia tiene que ver con el rol en la cama. ¿Cómo, cómo? Acceso carnal significa penetración. Nunca le toqué la parte de atrás de su cuerpo en cuatro años. Nunca nos besamos. Él actuaba en la cama como un prostituto, chicos. Era terrible las humillaciones que yo recibí durante estos cuatro años. Y tengo audios de gente, que si quieren lo pongo, que dicen que yo era un estúpido porque él, durante el noviazgo mío, ejercía la prostitución. ¿Cómo ejercía la prostitución? Sí. Era escort, perdón. ¿Vos o él? ¿Cómo yo voy a ejercer la prostitución? No, no, no. No me escló, habló bien. No, no, no. Habló bien. No, no, no. Escort. Él está contando que está bien. Él era escort, era... Según todos los audios que estoy recibiendo, este previo... ¿Vos lo hablaste con él? Ah, te enteraste después. Yo no ando de gato, me dice. Vos siempre decís que ando de gato. Pues sacaba fotos en Puerto Madero, en departamentos de millones de dólares, en baños forrados en mármol. Y el chico vive en sala y es sumamente humilde, ¿entendés? Tu defensa, igual, yo no voy a juzgar porque no soy yo. No, no es un delito ser escort. No, por eso te digo, tu defensa no tiene que ir por ahí, porque de todas maneras... Pero voy poniendo a la gente en el clima, ¿entendés? Pero que él sea esco, o que él sea prostituto, igual también tiene el derecho de denunciar y pudo haber sido abusado sexualmente. Eso no inhabilita lo otro, eso es lo que te quiero decir. Yo digo... Bueno, está bien, me dijo todo bien, pero pará. Si a vos te acusan, vos te defendés con uñas y con lo que tenés. Por eso yo, Guido, no te estoy juzgando porque no lo sé yo. No para juzgarlo, nada. Me parece que, Guido, lo que estás planteando, perdón, si me equivoco, es que vos estás planteando de que hay una persona que estaba buscando algo, digamos, con vos. Pero es que lo declaró, declaró, yo busco fama, yo busco trascender, yo quiero ser famoso. ¿Y vos ahí no te diste cuenta un poquito que a lo mejor eso te podía traer? No, él decía que le gustaban las cámaras, que quería ser cantante. Lo traje acá, lo lloró. A lo de Carmen, a lo de Rocazalo, llevé por todos lados. Esa era la ayuda que yo le podía dar. Claro, le pasa que él dice, perdón, porque él, lo que dice, lo que denuncia Federico, por eso te lo preguntamos a vos, porque vos sos el que lo conoces, es que todo eso, digo, el intercambio era sexual. Digo, vos lo llevabas a diferentes programas, pero después él debía pagarte favores sexuales por eso que vos lo hacías, porque vos le prometías, bueno, yo te prometo esto, vos tenés que hacer esto. Es lo que dice él, yo te lo estoy preguntando. Cuatro años saliendo. ¿Cuántos favores sexuales me tuvo que devolver a cambio de que lo traje acá? Y según él, muchos. Cuatro años acostándose para ser famoso. Entonces yo fui parte de un plan de él. Yo te pregunto si vos creés que él está inventando esto por, no sé, por despecho, porque no... Muchísimo. Eso es una parte que yo quiero que contemple en todos los medios. No, pero contalo vos, porque nosotros necesitamos conocer tu parte de la historia. Sí, claro que hay despecho, porque él no logró lo que quería. Él quería ser famoso, famoso primero, y después si podía haber plata, mejor. Porque él dice que cuando me ayudaban las cenas, yo me quedaba con las propinas, nada que ver, yo... Si yo hago de mozo en las cenas. ¿Y en esos cuatro años que estuvieron juntos, de qué vivió él? No sé. ¿Y vos estabas enamorado de él, Guido? No sé qué hacía, como para ir a boliches de Puerto Madero y pasar... Ah, y después se quedaba a dormir en los departamentos de sus amigos millonarios. Y después esos amigos millonarios desaparecían. Le digo, ¿y tu amigo, el de Puerto Madero? Ah, no, no. Ahora tengo otro. ¿Y vos tenés abogado, Guido, con esto? Sí, Gustavo de Lía, que si quieren puede... Ahora está en tribunales, está dispuesto a hacer un Zoom si quieren. ¿Y cómo terminó la relación, Guido? No, él estaba ayudándome las cenas y de repente, yo hacía el año pasado, viernes y sábado. El viernes me dice, hoy no voy. Le digo, ay, no, Federico, no, por favor, que te necesito. No, porque tengo un trabajo. ¿Un trabajo viernes a la noche? Sí, en un boliche. Digo, bueno, está bien, pero me re perjudicá porque yo tengo que hacer todo y no llego que esto que el otro. A la noche empieza a subir como si estuviera en un privado con todas pibas, con la lola, el culo, tirados en la cama, dándose besos, ¿entendés? Entonces le digo, disculpame, ¿qué clase de trabajo fuiste a buscar? ¿No te das cuenta cómo me estás perjudicando a mí? Esto no es un trabajo. ¿Qué es esto, un privado? No, ya no ando de gato, qué está diciendo, qué sé yo. Bueno, seguido a eso, a los tres días me denuncia. ¿Qué te dice tu abogado cómo está el tema en la justicia? ¿Estás complicado o no? Porque ayer lo que dijo el abogado de Federico es que estabas complicado. Ese es un ave de rapiña que lo único que quiere es salir en los medios. ¿Y saben qué hace? Tiene un modus operandi este hombre. Porque me llamó un canal importante de noticias, no lo voy a decir, pero bueno, hay dos o tres, nada más. Diciendo que este abogado ya hizo lo mismo con alguien, con un caso que trascendió, que no lo voy a decir, que ya sabe que va a perder el caso, pero a él no le importa eso. A él le importa salir en los medios, hacerse conocido, que las fotos de él estén en los portales. Eso es lo que busca este abogado. Ya sabe que está mintiendo esta persona, Federico. Bueno, igual eso, la verdad, Guido, lo va a saber la justicia. Por suerte lo están investigando, te agradezco. Bueno, chicos, y a la gente no tengo un solo mensaje en contra. Todos a favor. Agradezco al público porque realmente es de muy mala leche tirar el tema mío en un momento donde la sociedad está tan sensible, tan sensible por lo de Shea y por todas las cosas que están pasando, reflotar todo esto porque es la misma denuncia del año pasado. ¿Entendés? Entonces la mala leche es total. Es mandarme a la cárcel, por un lado, justicia, y que haya condena social. Pero lo bueno es que está en la justicia, Guido. Lo bueno es que vos tenés un abogado, que vaya a la justicia y que la verdad que la justicia falle. Si esto no fue así, limpiar tu nombre. Y lo que sí te pido, Flor, que cuando la justicia falle, me des un momento acá para mostrar y que la voy a seguir y que quiera a esta persona presa. Obvio.